¿Qué es la sesión de la Cámara? Tanto dentro del recinto como fuera del recinto, creo que la Cámara no estaba en condiciones de sesionar, más allá de que no había acuerdo reglamentario. ¿Y ahora cómo sigue la historia? Bueno, veremos cómo sigue. Veremos si hay predisposición por parte del gobierno para negociar una fórmula que no le saque, que no le recorte el dinero a los jubilados.